ah cuando yo te voy a hacer el break trajiste tu papá guardar la bola por y llueve? la guarda por si llueve? no, tu no aquí estamos ya en la antena miren esto es lo que es eso hijo amigo como es tambaleya no, las nubes son que pasan jajaja es tambaleya jajaja es tambaleya y las nubes son las que van moviendo mirate los ojos me mueven jajaja aquí como esta es una propiedad privada por eso no dejan abierto ni nada todo esta bien sellado aquí y hasta con clave tienen ahí abajo con clave para entrar con clave bueno los vamos a echar el nosotros aquí compramos unas papitas tantas papas te echaste te vas a echar dos platos ya van con esto que si come boba hay graves los entones muchachos despues esta valida en la camara oiga despues les vamos a presentar el otro que andamos ahi otro integrante otro integrante pero ese es mudo no habla y es sordo y es sordo tambien pero ahi lo tenemos ahi que grave para mientras nosotros le echamos el break si mira no come es comida madre no quiere ni hablar madre no quiere no quiere apuente guardate la bolsa porque si llega a llover vamos a echar este plata de papa esta tambaleada 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 esta mas lejos aquella aquella ya si esta lejos esta mas bueno este camino el huevo el huevo el huevo asi esta ya para llegar ahi es una picazón que ando yo yo tambien pero no te rasqué te rasqué te va a te va a te va a arder mas yo a la casa hay que echar los alcohol gasolina no asi que vamos a echar esta papita aqui estan buenas el hombre no quiere estas papas las compramos de normita de norma son buenas estas papas las recomendamos si hombre son buenas si hombre son tan buenas que se hace con aceite y se pega la papa y despues de partes es como esto 1.25 1.25 pero dan bastante 1.25 pero de verdad les digo que con 1.25 pero se llena una son buenas yo ya voy con casi con 2.50 y no me he llenado un 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 como se ve allá adentro no los bajan no los bajan de una pera de adentro de un escopetajo le van un pillado no hay gente ahí hay una de las que hemos ido a la gente no no hay gente no te acuerdas de la primera que fuimos donde no había gente y el hijo es maya el maya no esta así protegida como esta hay señales de esta hay gente 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 hay Кто hay gente hay gente hay gente hay gente ¡Gracias!